You're alive, where are you now? Yeah! Vámonos a bailar señores este tema, este tema se lo vamos a hacer bien a mi gran amigo el Rulas, hoy hasta la ciudad de Mayork, ¡se llama! ¿Bailamos? ¡Bailamos! 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 ¡Ritmo sabroso! ¡Bien! 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 ¡Sabroso! ¡Vaya el sabor! Un canto para mi carranito El Cherry Boy Para El Cherry Boy, el monte del Cholo Mañana ya está su video ¡Ritmo sabroso! Vanilla Vizalandita anuncia ¡Vaya el sabor! Anuncia la tercera cosa Como tú lo sabes hacer ¡Y señores de San Carlos Bileisle! ¡Pura trompa huepera! Anunciando su rutinada a ese Josecito El de Pablito y ese Monchi ¡Ay, güey! ¡Llegó el Monchi! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! El de Pablito y Sete de Música Amistad Latina ¡Ahí están Monchis y el Zeto! Para El Carol Pachela Para El Frío Toca de Marijuana Organizaciones de Sete de Música Para El Frío Toca de Música Para El Frío Toca de Música Para El Frío Toca de Música ¡Ahí siempre apoyando! ¡Ahí siempre apoyando! Amistad Latina ¡Ahí siempre! ¡Avense que ricos y a veces el 거llo! ¡Avense aュレbio texting ir corners! ¡V kontrollas y calmias! Ya caeremos, pero mientras eso pase, los domineros siempre seremos. ¡Gala! A ese partido triste, la organización Ejercitos Blazer. A ese josecito mix, y ese pancito. ¡Como dice, como dice! A ese saborcito, hasta Solupita la Vega, Pachuca Hidalgo, Guerrero, Morelos, La Escala, San Luis Potosí, Guadalajara, Puebla, y toda la Unión Americana. ¡Como dice, como dice!